¡Muy buenas a todos chavales y no malas! Soy yo, soy José y ya sabéis que estáis en mi canal, el cual es el canal secundario de JJ Channel que tendréis abajo en la descripción del vídeo junto al canal de Pandubs de Handro Y bueno, hoy empezamos con un nuevo Wallthrough El cual, en fin, nos tengo que explicar un par de cosas Ya que este no es el primer vídeo En fin, ahora os lo explicaré Estamos en el The Walking Dead Survival Instinct El juego que sale hoy Creo que veo sangre Lo que pasa es que yo el juego me lo pasé ya hace dos días Sí, hace dos días que ya me pasé el juego Pero bueno, lo grabé mientras lo jugaba Tal cual lo jugaba lo iba grabando Pero la primera, la segunda y la tercera parte O sea, el primer capítulo, el segundo y el tercero Se han borrado, no sé qué ha pasado con el Mirillis Que no los debió grabar bien y tal Y bueno, se fueron a la mierda Así que los tengo que volver a subir Haciendo señales Ataja por esos árboles a ver qué quiere Vale Vale, pues eso os digo Es el juego de The Walking Dead Survival Instinct Juego que salió Pues bueno, que sale hoy Día hoy ¿Qué día es? Hoy es viernes 22 ¿Vale? Falta un mes exacto para mi cumpleaños Y poco A ver Y poquito a poquito A ver Oop Esta cena de mi cumpleaños No me he caído Así que podría haber hecho mucho ruido Lo mejor que te caído Para mantener quieto Vale Pues tenemos que ir agachados Pues sí, es un juego que Gráficamente la gente ya se quejaba mucho Cuando vieron los trailers Porque decían que gráficamente Para ser un shooter de hoy en día Era una puta mierda Y bueno, para ser un shooter de hoy en día Pues sí, los gráficos son una mierda Lo que pasa es que En parte están bien Porque son Creo que son Si no es el mismo motor gráfico Se asemeja mucho A los gráficos que tenía El de Walking Dead El primer juego que salió El que Se parecía A un cómic El de El de Lee y Clementine Venga Le he dado Por mucho que digan que no Uh, corre Corre, corre Dixon, socorro Dixon Mierda Se lo han comido Que hijos de puta Cabrón Lol, que manco ¿Por qué te lo comes? Maldita sea No Biches Biches Hijos de puta Toma 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 A la mierda A la mierda What in the hell, Dixon Puta Puta He's too busted up Nothing can be done now Except He's a suffering Y así es como muere el padre de Merle y Daryl Le va a salir un pedazo de copyright por la puta música de los huevos y su puta madre Que es que no me lo voy a creer ni yo, chaval Joder Párate, música Para La 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 Para Música Por favor Párate Gracias Música The Walking Dead Survival Instinct En este Waltro Let's Play En el canal secundario de JJ Channel Vale Se limpia la cara Joder Ya no refleja nada de golpe Si de golpe ya no refleja nada Vale Sí, bueno, me explica lo típico Esto obviamente ya me lo sé Porque ya me lo he pasado una vez Bueno, teóricamente cuenta el juego Por si no lo sabéis No ha tenido mucha publicidad, la verdad Quizás debería haber tenido más publicidad De la que ha tenido, esto recupera vida Pero bueno, es un juego Que cuenta la historia De cómo llegaron Merle y Merle y Bueno, voy a coger el martillo Merle y Daryl A Atlanta Que es donde conocen al grupo, teóricamente De Glenn, Rick y todos estos Bueno, Rick después Hay más de ellos, tenemos que ir Y la única cosa que tenemos que hacer Es matar a cada uno de ellos Daryl, sé que estás confiado Pero escucha Eso suena como un montón de ellos Tenemos que ir, ahora Arriba lo tanto que puedas Y me encuentro en el barco Vamos, entonces Daryl, recuerda lo que aprendimos De ellos La cabeza de trauma Atacar el cerebro Recuerda La única cosa que sabemos De que maten a ellos Y quédate En la puerta de atrás No les de ellos ver Ah, he entendido Ups Joder, están rompiéndolo todo ¿Qué tal coño? Que quiero la comida La comida también da vida Bueno, hay que Por la puerta de atrás Es un juego Que a ver Vamos a matar a este Está bastante bien A mí me ha gustado bastante Lo que he jugado Bueno, yo ya me lo he pasado Obviamente O sea que A mí me gustó bastante Pero que sí que podría No sé Es bastante cortito A dormir Zombie El otro ya está liándose A tiros contra dios Gasolina Esto es para el coche Necesitaremos gasolina Cada vez que queramos Usar el coche Tendremos que gastar gasolina Así que Tendremos que tenerla suficiente Venga ya, hombre Te salvas Porque Dame ahora Vale Ok Botellas de cristal Son para hacer ruido Vale Vámonos No Me ha amado una hostia Ahí Nos vamos Ok Jess Collins Se ha unido a tu grupo Y la camioneta Simple encontrada Objetos hallados El bicho este Lo encontré Pues cuando la hice La primera vez Porque creo que no lo he encontrado Ahora Continuar Vale Tu siguiente Es decir Cómo llegar a las carreteras Tenemos destinos A veces nos obliga a ir a uno Como es por ejemplo este Pero veréis que cuando estemos aquí Y nos vayamos Nos dejará ir O aquí O aquí Podremos elegir nosotros Y también Una vez elegido el destino Nos deja ir por carretera Por calle O por autovía Vale Como veis Según Donde estés Bajas el consumo Pero Por ejemplo Si vas por aquí Aumentas la posibilidad De rapiña Que vendría a ser Pues Hay más botines Digamos No sé No sé Qué decir No sé No No Dejadlo Y Tengo que decir Merle Lo que pasó Sí Supongo que Tengo que Tengo que Aprender a la gente Primero ¿Qué? ¿Vamos a los policías? Por favor Tengo que ir a Merle Merle Él No está bien ¿Qué te dices a mí viejo Merle Es diez veces un hombre que eres Bien 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 Parece que a los chicos se convirtieron en la mierda cuando estás juntos Vamos a decir que las voces de Merle y Daryl son las originales de la serie Ellos mismos le dieron la cara y la voz al juego Y bueno aquí podemos mandar a nuestro superviviente por ejemplo a buscar algo en este caso le vamos le voy a dar un martillo y le voy a hacer ir a buscar voy a buscar ¿Qué puedes ir a buscar? Voy a buscar comida Posibilidad de rapiña 25 Vale Ok No puede ser La rapiña teóricamente o sea cuanta más rapiña está bien porque es más botín pero es más malo porque les hace más daño Es decir la rapiña vendría a ser como robos con fuerza bruta o sea puede ir a robar pero claro le pueden atacar los zombies obviamente aunque bueno tiene 150 de vida con lo cual está bastante bien no tenemos ningún otro superviviente así que nos quedamos aquí Tenemos también la bolsa en la que podemos dejar los objetos que no queramos llevar encima como por ejemplo el combustible y se meten en el maletero del coche fusil de cerrojo cuchillo y tal esto me lo llevo todo por si acaso bueno la comida no con las bebidas energéticas me bastan y salimos esto es lo que va a hacer el tío FTV Wonder ok consigue gasolina para el vehículo vamos allá ok ok muy confiante ¿y te extraña? botellicas solo podemos llevar 10 10 cosas en el inventario pero no sé o si así es lo mismo no cuenta dos veces es decir podemos llevar 9 botellas hola 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 vengan por aquí y hablamos un minuto usen la cadena cerca del dump no se establece hola ¿qué quiere este polis? jim blake jim blake last standing officer of the sedalia SO go for you sacos all over this place too the biters yeah they're everywhere man where have you been? up in the hills hunting didn't know nothing about them until they tore up our camp still don't uh-huh let me bring you up to speed more of them come every day we help each other survive or we don't that's it normal rules suspended for the foreseeable future that applies to good guys and to hunters 10-4 yeah I get it but who's we? the kid holed up in the gas station from the deputy in the cell block he's interesting I want to do one last radio check before bugging out though then do it the batteries went dead two days back can't find fresh ones if you can I'm happy to supply a little bird's eye coverage I'm a hell of a shot batteries okay I'll keep an eye out I need gas I think it's long gone but the kid would know better than me okay Oscar pilas para Blake una misión secundaria vamos a ver si hay algo por aquí a dormir una tubería ooo kajas juhuu a ver a la mierda obviamente si ahora veis un poco toma que sé más o menos dónde están los zombies es porque bueno ya lo he dicho antes me la he pasado ya esto ya lo he hecho ¿sabes? ya me he pasado esta parte tenemos que ir a buscar gasolina y pilas bueno ya que nos ha hecho pegarle madre de bitch ahí se oh aquí me asuste bastante pero claro no obviamente ya sabiéndolo coño que te mueras joder pero claro ya sabiéndolo ya no es lo mismo ¿sabes? me cago en el chico de la gasolinera ¿sabes? 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 you got a car? you need gas right? i can get you gas i'm warned darryl it's a truck what happened here the eaters happened me and my dad hold up here with uncle lester the town held them off okay until we lost all the cops all but blake uncle lester lucky less yeah the same he and dad went out to see who was left I don't think they're coming back but uncle lester tiene la clave para la caja de generación. Y es así que tenemos los pumpas de gas de nuevo. Exacto, tienes las claves y encargas el genie, uso mis codos para encargar el pump y nos vamos de aquí. ¡Ven, ven! ¿Estás conmigo ahora? No estoy aquí, hermano. ¿Tenemos un problema? Vamos a la comisaría. A dormir. Me cago en. ¿Qué piensas de eso? No, no. Vamos de paseo Joder, ¿y este cómo coño ha llegado hasta aquí, tío? Mueve, que te mueras Joder Joder Cerrado No Tenemos las pilas ¿Y este zombie bugeado aquí? No hay nada que hacer El tío de la cárcel Me he cerrado Estoy guardando el caño hasta que el Sheriff Turner se me caiga de Pemberton para recorrer ¿Guardando? ¿A quién? De los malditos gules, ¿Quién más? ¿Estás lentamente? ¿Estás seguro de que está llegando? Puedes caminar conmigo No vale, tranquilo Escucha, chico Estoy quedando Pero estoy hungry Si me pones un beso para comer Algunos objetos podrían salir de esta caja, ¿sabes? Sí No, eso no es rocket science Buena Real bien ¿Quieres comida y yo ya tengo comida? Vaya cara de sopla pollas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, ¿y ese? Y este como coño ha llegado hasta aquí ¿Pero qué coño? Ok Vamos, venid hijos de puta Si nena El Sheriff Daryl está aquí La sensibilidad es muy rara en este juego, ¿vale? Lo digo por si de repente veis algo que no cuadra bien No, ha entrado Chaca la pistola Maldita sea Maldita sea Maldita sea No vendría nada malo un poco de munición, ¿eh? Me cago en la puta Me cago en la puta Vazo No tengo munición No A ver, no No Muertecillo Pues nada chicos, os voy a dejar aquí el primer capítulo Espero que os haya gustado, ya sabéis Like y fa porque lo digo yo, no porque tengáis que darle Y nos vemos en el próximo Adiós